La Academia de Fútbol de Halcones de la Universidad Veracruzana crece en cuanto a su matrícula tras su reestructuración. Así lo comentó el entrenador Manuel Isauro Trujillo Cabrera, encargado de dos categorías del ente deportivo. Primero es adaptar obviamente a los pequeños a una nueva escuela, obviamente que tengan pertenencia de nuestra institución, que se desarrolle en un plano totalmente formativo, que crezcan obviamente en una actividad deportiva como lo es el fútbol, conozcan del fútbol y obviamente pues generen al interior de cada individuo, en este caso de los pequeñitos y jóvenes, valores que la universidad remarca, integración a una sociedad para bien, desarrollo de competencias para bien a la sociedad y todo ello. La Academia cuenta al momento con poco más de 60 elementos, los cuales en cuanto a la planeación estarían entrando en competencia a mediados de año. Estamos considerando obviamente pues seis meses, nosotros contemplamos que entre mayo y junio ya pueda haber esa posibilidad de tener una participación en una liga y que obviamente los pequeños participen de la misma. Trujillo Cabrera culminó mencionando que la Academia busca que el plano deportivo sea parte de la formación integral de los niños y jóvenes. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.